Hola, hola, ¿qué tal? Buenos días, por aquí ya nos amaneció y miren qué roperío tengo por todos lados, así que ahorita voy a recoger todos los pantalones, que los tendemos así, chicas, porque, o sea, lo hacemos súper rápido y qué mejor que aventarlos y vámonos ya, porque si no, pero pues ya de este lado yo ya tengo seleccionada mi ropa, de este lado es ropa oscura, de este lado es un poquito entremedio, medio oscura, medio claro, un cobertor, los cinturones que le quité a los pantalones, allá tengo pantalones ya seleccionados y aquí tengo una carga de ropa que ya voy a atender, así que... Hola, chicas, papá, las amo con todo mi corazón. Hola, hola, buenos días, así que yo las voy a colocar por aquí para que ustedes estén viendo, para que también se motiven a hacer sus cosas, sus actividades, así que pues vamos a comenzar, chicas, a llevar esto al sillón, porque no sé si lo vaya a doblar, no sé si me dé tiempo, así que ahorita, este, mi axelito está en videollamada y vamos a curarlos. ¡Gracias! 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 Y de verdad que yo no puedo dejar dos días o tres días de lavar porque se me junta horrible la ropa, yo creo que porque somos muchos, ¿no, chicas? Somos cinco y luego mis niños que a cada rato se cambian, o sea, no sé, o sea, ya él en este caso, por ejemplo, él sí ve que, no sé, ya se puso la pijama y si llegó a tomar cereal y se moja, no, él ya no puede estar así con esas gotitas de leche, va y se cambia. Uriel es igual, no sé por qué, pero siempre es la misma situación con estos niños. Y bueno, pues aquí yo ya la tenía seleccionada, la ropa oscura, la ropa, este, pues ahí más o menos clara y la otra que, pues, ya son una carga de pantalones, es lo bueno. Así que ya nada más saqué toda la ropa, saqué toda la ropa, este, de la lavadora y, este, le eché en ese cesto y ahorita, pues, ya estoy echando lo que es, este, la carga de ropa de color. Pero lo que sí no eché fueron como las cosas como muy pesadas, en este caso fue nada más una chamarra y una sudadera de mi esposo. Y bueno, hace rato como me bañé, el boiler se queda prendido, chicas, así que luego no me gusta, este, está, bueno, estar lavando o que prender la lavadora cuando el boiler está prendido porque luego empieza a jalar el agua caliente y no me gusta porque ya me ha pasado. Y bueno, pues aquí yo ya tendí toda la ropa, en este caso, pues, nada de esta ropa necesitó ganchito, todo está como que no se arruga y bueno, no he podido traer mis ganchitos aquí, pero les digo que aquí yo ya dejé seleccionada mi ropa, ya, miren, ya, aquí ya está, ya vacía un poquito. Bueno, esta es de aquí, mi esposo la vino a botar hace rato, esa es del área de juguetes y mis undrones, pues, a mi cuarto, ¿no?, a la recámara. Y bueno, chicas, yo creo que hasta aquí, este, ya me voy porque ya se nos hace tarde, nada más que Axel está en una videollamada, pero tengo una vecinita que, miren, sacó a vender sus quesadillas y la verdad, como pues ya era tardísimo, no me dio tiempo de hacer desayuno, pues rápido, eso es lo que nos salva la vida, pero miren qué delicia de garnachas, ¿no?, o sea, qué rico y más porque es como con maíz azul, como le decimos aquí, ¿no?, maíz azul y se ven bien ricas. Las quesadillas, pedimos gorditas y a las quesadillas les pone este queso, bueno, comúnmente según las quesadillas son de queso, ¿no?, pero aquí no, aquí le ponemos, decimos quesadillas cuando es de chicharrón, de pollo, de picadillo, de tinga de res y aparte dicen con quesillo y ya le agregan el quesillo, ¿no? Pero bueno, aquí ya nos están preparando nuestra orden, nos lo vamos a llevar a la casa para almorzar y pues bueno, mis chicas, aquí síganse deleitándose en este comal. Y ahora ya estamos aquí en casa de mi mami, como ustedes pueden ver. Ay, pues después de almorzar allá en la casa, porque eso ya fue almuerzo, este, tengo una vecina, entonces les dije, ¿no?, que tengo una vecinita que estaba vendiendo y dijimos, pues de aquí somos, Axel tuvo videollamada, entonces terminando de la videollamada, este, fuimos por eso en lo que él estaba ahí en la videollamada, fuimos mi esposo y yo por las quesadillas y todo lo que pedimos y ya desayunamos rápido o almorzamos rápido y nos venimos súper rápido para acá. Y este, ya no me pude maquillar en el carro, no me dio tiempo, ahorita nada más me estuve aplicando un poquito de sombra y este, me bañé en la mañana, me bañé en la mañana y ya no me estuve aplicando nada, se me esponja horrible, miren, se me esponja horrible. Pero bueno, ahorita ya nada más me hago mi delineación de gato y ya él ya le subió bastante a la tele que no me deja ni escuchar. Y este, aquí está mi Uri, miren, aquí al lado de mí. Hola chicas guapas, las amo con todo mi corazón. Hola, hola. Y aquí está y Axelito está hasta allá, hasta allá, a ver déjenme ver si puedo enfocarlo. Ahí va, ahí va. Ahí te ves hijo. Hola chicas guapas. Allá está, mijito, haciendo su tarea. Ya lo vieron. Bueno, ya apúrate papá. En lo que él está avanzándole, yo aquí me voy a hacer mi delineación. Y tengo muchas cosas que hacer el día de hoy. Ayer este, bueno, más bien, ayer ya tenía como esos pedacitos de video, pero no me salía como uno muy grande. Entonces yo dije, pues de una vez lo subo en el camino, pero no alcanzó a subir. Pues ya en la casa tardó toda la noche para subir ese mini, mini videíto que ustedes lograron ver. Que muchas gracias, ya estoy leyendo todos sus comentarios. Y de verdad que muchísimas, muchísimas gracias a todas las chicas que me apoyan. Que me dicen que qué bonito va quedando. Que, como dicen, los sacrificios valen la pena. Que todo, este, la recompensa va a llegar. Y, ajá, y estoy esperando, primero Dios, que así sea. Ojalá, ojalá, mis chicas. Todos mis clientes que llegan, ay, me dicen, wow, Jessy, te está quedando súper padre. Se ve muy bonito, a mí me encanta. Este, y uno me dijo, oye, Jessy, dice, si no es indiscreción, ¿cuánto te gastaste? ¿Cuánto te gastaste? ¿O cuánto fue el total de tu remodelación? Y yo así como de, ah, 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 ah. Y les digo, ay, pues mira, tú no te me preocupes. Entre, o el burro por delante, o sea, yo y todos mis clientes nos endeudamos en Coppel. Entonces, no te preocupes que entre todos vamos a sacar esta deuda, este préstamo, porque va a valer la pena. Entonces le digo, no, no te preocupes. Y me contesta la mamá del chico porque nea con su mamá y dice, ay, sí es cierto, Jessy, entre todos ya ni se va a sentir. Y les estoy diciendo que va a subir el precio del corte. No tanto, porque a mí no me gusta ser abusiva. Sí sé que vale mi trabajo, sé que yo aprendí, o sea, me costó aprender. Sé que yo hice muchos sacrificios para aprender lo que yo sé. Pero, o sea, tampoco no me gusta ser como muy avanzada, no me gusta abusar de la necesidad y menos en este momento. Todos estos cambios yo los hice igual, pues, para que mis clientes se sientan, pues, en un lugar, este, bonito. Que se sientan, que están en un lugar agradable. El momento o el tiempo que estén aquí, la pasen bien, se sientan a gusto, se sientan muy cómodos. Y, bueno, yo más que nada lo hago por eso. A mí siempre me ha gustado renovar mi estética. Cada año siempre le hago algo, aunque sea pintar o cambiar algo o, no sé, poner un adornito. O sea, siempre, siempre me gusta hacerle algo. Nunca me ha gustado estar quieta, este, en cuestión a la casa, por ejemplo, a la casa y a todo lo que yo llevo, ¿no? Por ejemplo, siempre me gusta estar haciendo actividades diferentes para no aburrirme, yo creo. Pero todo es por un bien, chicas. Todo se hace por un bien. Y, pues, obviamente, yo lo estoy haciendo por un bien tanto para mis clientes como tanto para mí. Porque igual el chico que me ayuda ahí, que me estaba ayudando en lo de la estética, decían, este, oigan, dice, pero ya les dijo Jessy que va a subir el precio. Y yo así como, hey, eso se barajea lento, lento, ¿no? O sea, y eso, ya eso después ellos mismos lo van a ver, ¿no? Y todos, todos los que han venido me han dicho o me han preguntado, pero va a subir el corte, ¿verdad, Jessy? Porque yo, cada vez que he modificado mi estética o mi saloncito o mi barbería, le he subido, aunque sea de 5 o 10 pesitos al corte. Imagínense, yo lo doy súper, súper mega, mega, mega económico de acuerdo a la zona en la que estoy. Yo estoy súper por abajo de muchos precios. Y no es porque me sienta menos, sino porque a mí me gusta en ese aspecto ayudar o apoyar a mis clientes porque esos clientes son amigos, son familia, son amistades de hace mucho tiempo y, pues, a lo mejor yo siento que ellos me ayudan y yo los ayudo, ¿no? En esa cuestión porque yo entiendo, yo tengo 3 hijos y yo entiendo el sacrificio que se hace cuando tiene más de 2 hijos hombres. Imagínense, este, yo, yo me he dado cuenta, yo me he dado cuenta a través de todos estos años que llevo cortando cabello, que, por ejemplo, pues, es difícil traer, este, 2 cortes, o sea, por ejemplo, no sé si tiene 2 niñitos, traer 2 cortes o, imagínense, 2 niñitos y aparte del papá, sí es difícil, es difícil, este, estar pagando, de acuerdo también, ¿no? Si están acostumbrados cada semana, cada 15 días o una vez al mes, cada 20 días, no lo sé, pero es difícil, chicas, es difícil pagar 2 cortes. Que saben que a lo mejor hay unos que lo hacen por vanidad, otros lo hacen porque de plano ya les estorba, ¿no? O sea, ya está súper crecido el cabello y está largo. Cuando el cabello de los niños o de los hombres está largo, pues, aparte de que no se pueden peinar, produce mucha comezón. Cuando te lo cortas a máquina, da mucha comezón en la parte de aquí abajo, cuando va chocando con el cuello o con la piel de los laterales, causa mucha comezón, es como, por ejemplo, a las personas les produce demasiado calor, sudan bastante, o sea, es como para que estén, se sientan cómodos, guapos, bien, presentables. Y entonces, o sea, yo, a mí me gusta que cuando se va mi cliente, ay, no, sí, sí me gustó, ¿no? O sea, me dice, ay, no, sí, sí, sí me gustó. Ay, sí, gracias, Jessy, yo por eso vengo contigo. Ay, no, yo preferí esperarme y me espero contigo. Eso, la verdad, ese es realmente también mi paga, muy independiente del económico, ese es mi paga, el decirme, gracias, Jessy, me gustó, me agradó lo que me hiciste, se sienten seguros, se sienten, este, bien, ¿no? O sea, bien con el aspecto, con lo físico, ¿no? En cuestión de una arregladita, una manita de gato, un corte, una depilación, un maquillaje, un peinado, y se sienten bien y se ven bien, ¿no? Pero bueno, chicas, dejen, termino. Bueno, ya terminé de maquillarme, ya este, las voy a llevar para allá, para la estética, para que vean ya lo que avancé. Y este, pues vámonos para allá. ¡Suscríbete al canal! Hola, 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 chicas, ya estamos aquí en la cocina de mi mami, y miren, ya vamos a hacer la comida. Ya tenemos un despapalle ahí en la estética, pero bueno, es que no podemos, no podemos terminar, como dicen, que el que abarca mucho, poco aprieta. Y miren, al menos ya vamos a comer algo súper rápido y sencillo. Ya tenemos aquí la olla con los tomates y los chiles verdes, para hacer la salsa verde hervida, porque el día de hoy otra vez comeremos, ¡Hola! Otra vez comeremos caquitos dorados de pollo, jamón y queso, ya que teníamos pollo, ¡Vama! de las enchiladas que nos quedó ayer. Ya, déjenme les platicar, ¡ay, me espanto! ¡Hola, chicas guapas! Ya les saludaste en la mañana y que fue hace rato, ¿va? Es que yo como ya ven que ando grabando en todos los momentos, luego se nos olvida que saludan. Pero bueno, les decía que ayer hicimos enchiladas, nada más que ya no les grabé, fue súper rápido. El día de hoy me estoy dando la tarea de sacar mi celular antes de que haga las cosas. Gracias a Dios, me ha llegado gente, me ha llegado gente, pero ya no sé cómo organizar, ya cómo estoy metiendo todas las cosas. Bueno, ahorita las llevo para que vean, porque les digo, sí les grabé, o ya ni les grabé, ya no supe. Ahorita que empiece a editar el video me voy a dar cuenta. ¡Hola, mi amor! ¡Ay, de veras! Tengo que mandar la tarea. Espérenme, dejen mando la tarea y ya seguimos chismeando. ¡Hola, chicas guapas! ¿Y a poco ustedes no disfrutan ese, ese, cómo se dice, ese sonidito de shhh y el olor tan rico que saca cuando se está preparando la sopa? Bueno, y aquí seguimos en el chisme, que les digo, miren, ya casi están de hecho los tomates para la salsa. Ya este, ¡Ah, te falta norma! No le puse norma, nada más le puse, ya saben, jitomate, este, el ajo, la cebolla y la pasta, pues que esté bien doradita. A nosotros nos gusta doradita. Y bueno, ya está la sopa también. Bueno, ya está, ya está el proceso, ¿no? Ya nada más falta hervir y hervir. Y este, ya nada más picamos la lechuga. Bueno, ya picó la lechuga mi mamá. Ahorita vamos a hacer, yo creo que un agua, no sé, de limón. Ahorita le voy a pedir limón a mi esposo. Y este, ya nada más un olor. Y ya, chicas, esto ya está casi, casi listo. Bueno, chicas, vamos a preparar ya la salsita verde, que a nosotros nos gusta mucho la salsa hervida. Y miren qué es lo que le va a agregar mi mamá. Sal de grano para que quede rica. A mí como me encanta la salsa hervida. Y más en los taquitos dorados. Guau, a mí me encanta. No sé, me gusta echarle como, como dice, ¿no? Mucha salsa a mis tacos. Y bueno, vamos a hacer la salsita. Ah, eso ya tiene ajo y cebolla, chicas. Vamos a molerlo. Y bueno, chicas, ya que está lista la salsa, pues ya lo, lo vaciamos en un contenedor, en un topercito. A nosotros nos gusta siempre usar este tipo de, de topercitos de vidrio. No sé por qué, pero se ve bien coquetón. Y lo que me comentaba mi mamá, que siempre tiene aquí su sal de grano, porque le quita la acidez a lo que es las salsas, ¿no? Cuando utilizamos tomate o más bien cuando lo hervimos. Y aquí, pues tenemos búlgaros que a mi mamá le gustan. Bueno, aquí a todos nos gustan, Porque hasta mis pingos les gustan este, los búlgaros. Nada más que ahorita, yo creo que los va a sacar. Ya saben que estos son búlgaros de leche y pues aquí los tiene. Y bueno, ya, ya está la salsa, ya está la lechuga, ya casi está la sopa. Bueno, va, apenas va a hervir. Y ya nada más vamos a freír los taquitos. Para que ya vayamos avanzándole. Ya también ya por aquí este, ahorita voy a comenzar a lavar todos estos trastes para que ahorita que nos salgan los demás esté vacío y poder lavar con calma. Y ya nada más me falta desmoronar el queso. Y ya chicas, ahora sí que ya vamos ya casi este, de salida con esta comida. Ya ni les platiqué ayer que les digo que hicimos enchilada súper rápido. La verdad es que ahorita mi mamá me está echando mucho la mano. Bueno, siempre me echa la mano, pero ahora más en cuestión de la comida. Este, porque me ha llegado gente, gracias a Dios chicas, que no me deja porque en serio que, que les digo, les estaba yo diciendo, no sé si ahorita o cuándo, ya se me olvidó, creo que en la mañana que les digo que un cliente me dice, ¿no? Que este, que cuánto me había gastado si no era indiscreción. Y le digo que no se preocupara, que entre todos íbamos a pagar ese préstamo que saqué en Coppel, ¿no? Coppel mejora tu vida y también los negocios. Entonces, este, déjenme ya, voy viendo qué más me falta y, ah no, voy a empezar a lavar los trastes y ahorita nos vemos. Pues ya estamos friendo los taquitos, miren, son bastantitos porque a mí me fascinan en lo personal. Ahora sí, ya está lista la sopa. Ya sacó mi mamá este, los platos, los platos para la sopa, ya está el agua, ya está la lechuga, ya está la salsa, entonces, ¿qué hace falta? El apetito también ya está, ¿no? Entonces ya nada más falta pues comer, mis chicas, así que vamos a preparar los tacos y ahorita las veo. Pues bueno, chicas, les voy a explicar más o menos aquí cómo va la onda. Siempre sí me quedé con la pared blanca, luce hermoso, la pensé bastante, bastante, porque pues ya saben qué mandé a hacer o arreglar mis muebles en blanco, entonces yo sentía que se iba a perder un poquito, pero pues igual resalta por los espejos, se ve hermoso, me encanta, hace que se vea como más grande, de hecho sí, el gris oscurecía un poquito más, yo creo que a mí me encanta el gris, chicas, pero siento que aquí como está demasiado, demasiado pequeñito, sí, exactamente, sí, como que reducía el espacio, vaya, ¿no? Y bueno, pues ya desembolsé todo, ya quité todos los zules, miren, ya coloqué también aquí, bueno, yo no la coloqué, me ayudaron a colocar mi pantalla, ya me hacía falta mi musiquita, tengo aquí un despapalle todavía, porque pues ustedes tenían demasiadas dudas, igual este, con las vitrinas, dónde iban a quedar y todo eso, y bueno, les explico aquí de este lado que estuve colocando estas repisas, estas repisas flotantes, que ya son las que yo tenía, si ustedes recuerdan, estas repisas yo ya las tenía, pero simplemente estaban en tono madera, en tono chocolate, perdón, y miren, ahora les mandé a poner igual formaica, porque quería que combinaran con este espejo, que les dije que este espejo me lo vendió, este, pues una tía de parte de mi esposo, que también es mi tía, y bueno, este, así, así quedaron las repisas, estaban colocadas diferente allá en donde las tenía anteriormente, estaban en un espacio más abierto, pero pues igual así me gustó, para que ponga yo cositas aquí, igual una decoración, no pienso poner muchas cosas, simplemente poquitas para que no se vaya viendo muy amontonado, y este espejo es especial para maquillar, entonces pues aquí quedó perfecto, a la altura perfecta, porque pues igual, miren, aquí ya saqué mi banquito, lo medí de hecho, me siento, y quedó perfecta, miren, yo me veo perfectamente en el espejo, y mi clienta que podría yo maquillar, también está perfecta, esta es este, una mesa, bueno, una, ¿cómo se llama? Ay, se me olvidó, pero es como para que aquí suba la pierna, aquí se sube, bueno, aquí subo la pierna, o el pie de mi clienta para hacer pedicure, y aquí es donde yo me siento, es un, es como un banquillo para hacer pedicure, y bueno, así, así es como quedó aquí, y esta vitrina, miren, apenas este, esta es una de las vitrinas que cortaron, porque a ustedes no les he explicado, ni les he dicho, que las vitrinas las mandamos a cortar, bueno, de hecho, no las mandamos, el chico que igual trabaja aquí, lo hizo, pero igual, la verdad es que nos echó mucho la mano también, porque él este, lo pegó, miren, él lo pegó, él llevó los vidrios a cortar, utilizó todos los vidrios que ya tenía, o sea, estaba todo perfecto, la verdad estuvo todo perfecto, ahorita está secando, está todo bien sucio todavía, me falta darle una limpieza, pues radical, ¿no? Esta vitrina, chicas, este, ya ven que son tres vitrinas, esta es una, acá es dos, y aquí está la tercera, aquí está la tercera, que esta es la más grande, pero también se mandó a cortar, miren, porque eran demasiado, demasiado anchas, esta, yo creo que si acaso llegaba hasta acá, y ahorita es la mitad, la mitad de lo que era la vitrina, así que redujo bastante el espacio, va a quedar bastante, bastante espacio aquí en medio, aquí va a quedar mi tarja, no la puedo colocar en otro lado, pues porque aquí ya tengo lo que son las llaves, aquí estuve colocando la otra repisa que tenía en esta barda, en esta barda, ¿se acuerdan que aquí estaba la barda? Esta repisa estaba ahí, y de igual forma le mandé a poner formaica negra, porque pues ahora la decoración es blanco con negro, pues a mí no me gusta mucho la vitrina ahí, pero pues igual mi mamá tiene que este, tiene que vender, chicas, este, yo si la puedo apoyar de esa forma, pues adelante, pero aquí solamente en esta vitrina pensamos colocar las cositas, por ejemplo, todo lo que es como respecto a la belleza, ¿no? todo lo que pueden estar aquí mientras yo estoy cortando el cabello y todo esto, miren, aquí, este, pueden estar observando aquí qué productos tenemos, pues tratamientos para el cabello y todo eso, ¿no? Lo que no sé bien es que tengo un sillón, ah, pues el sillóncito de ustedes ya lo vieron, no sé si colocarlo aquí o colocarlo afuera en sala de espera y aquí poner mi sillita para las uñas y simplemente cuando coloque uñas pues utilizarla o simplemente colocarla así como está ahí, miren, pero igual, de igual forma cuando yo enjuague el cabello, bueno, esta está estorbosa igual porque tiene las braceras, ¿no? esta, los reposabrazos, como se dice, este, están los estos, pero la otra silla pues obviamente no tiene nada y yo perfectamente pues entro aquí, ¿no? sin problema, si no tiene esto, sí me estorba, miren, esto, pero como no lo tiene pues igual está práctico, ¿no? está bien para enjuagar, no he comprado mi llave, ya me urge comprar la llave, me falta la llave y bueno, lo que también no sé es por ejemplo la mesa de uñas, igual no sé meterla aquí para que no estorbe, pero me va a estorbar, ay, no sé, no sé, la verdad es que tengo ahora, este, no sé, como que esta pared también nos robó espacio y también esa pared porque pues ahí había toda una vitrina, no sé si poner la mesa de uñas ahí al fondo o ponerla el sillón, no sé, chica, la verdad ahorita necesito acomodar mis ideas y este, por lo mientras vamos a comer, pero este, ya tenemos bastante hambre, pero pues igual, vamos a preparar para la comida y este, y ya después les voy a estar enseñando aquí bien cómo van, cómo van, porque todavía no termino de pintar aquí arriba, miren, este pedazo, todo este pedazo me faltó, pero quiero que vean que sí hay diferencia, gran diferencia cuando pinto, se ve demasiado blanquito, demasiado bonito, miren, de este lado todavía me falta pintar aquí y en la parte de acá arriba también, este ve como más amarillo, no sé si ustedes ven la diferencia, miren, ahí exactamente, esto se ve blanquito, blanquito y esto se ve amarillo, ya se dieron cuenta por qué es importante pintar para que se vea como pues más parejito, ya vieron, miren, me faltó pintura, pero la verdad pues ya, este, ya no pude ir a comprar más pintura, este, mi esposo me estuvo echando la mano a pintar eso, ya este, le quité la cinta de ahí, bueno, la cinta como se dice, el masking, ¿no? que utilicé para pintar, ay, yo estoy aquí, mañana nos vamos a dedicar a hacer limpieza y al menos está acomodado, ya todo está en su lugar y que si igual tengo un cliente pues pueda, eh, pueda yo realizar el corte perfecto, o sea, que también ellos no se sientan incómodos, de que están interrumpiendo mis labores, ¿no? porque me ven aquí apurada y todo eso y así como que me preguntan, ¿y si tienes tiempo, Jessy? y yo, sí, sí, pásenle, ¿no? Bueno, pues aquí chicas, la idea también es que estas vitrinas sean funcionables y aquí igual, de igual forma, íbamos a poner los cajillos como allá, pero aquí la idea es que como está pequeño el espacio, pues ocupemos los espacios de arriba, así que esa vitrina se va a hacer hasta el techo, ya más adelante lo estaremos haciendo para que ocupemos toda la parte de arriba y también pues tengamos otro espacio que de igual forma va a funcionar aquí de este lado, ese espacio muerto que está ahí, ahorita está así del lado de la vitrina porque pues ya saben que aquí va una puerta también de tabla roca, que es la que va aquí, de igual forma, pues aquí me queda el espacio, miren exactamente, este huequito que tengo aquí exactamente me queda para pasar, es lo que quedaba de la tabla roca y en ese espacio pues sin problemas igual pasamos y bueno, ya al menos aquí mi mamá, ojalá y entre, cuando entre la clientela, pues puedan apreciar mejores las cositas que tiene aquí, sus productos y todo eso, pero bueno, así van los cambios, yo no les había también dicho de las vitrinas que las íbamos a cortar, así queda muchísimo más espacio, miren, este, si nos quitó espacio, digamos al fondo, pero lo vamos a aprovechar igual hasta arriba y este, ya se ven también más espacio en la parte de aquí y ya, ya va y esto, siento que no acabamos, no acabamos, ya nada más este, mañana, primero Dios, a primera hora, pues ya nada más vamos a agarrar a limpiar y a limpiar, a limpiar todo esto, porque están pues súper sucias, miren, todo eso está súper tierroso, o sea, hay que limpiarlas ya para meterle el despapalle también que tiene mi mamá, de los regalos que sacamos todo de aquí, ya también me urge acomodar este, mis cosas de uñas, porque, o sea, no tengo nada, nada en su lugar, todo está fuera de su lugar, ya me urge ir acomodando, ya todo, que ya tenga su respectivo lugar, su respectivo espacio, ya quiero trabajar también, pues libremente, este, vienen nuevos proyectos, así que, ya necesito acabar aquí, ya necesito, me urge, me urge acabar aquí, ya también para que mis clientes se sientan a gusto, se sientan cómodos, y todo, pero bueno, mis chicas, yo creo que hasta aquí este videíto, recuerden que las quiero mucho, 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 les mando un besito y un abrazo a la distancia, muchísimas gracias a todas ustedes que me han demostrado su cariño a través de los comentarios, de sus buenos deseos, de sus lindos y bellos comentarios, de verdad que muchísimas, muchísimas gracias, les agradezco desde el alma, su apoyo, su comprensión, su cariño, su tiempo, o sea, todo, 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 bueno, mis chicas, si Dios quiere, nos estamos viendo hasta mañana, o sea, hasta el próximo video, bye, las quiero mucho, bye, bye, ¡Gracias!